En la onda local de Andalucía, Europa en Casa, un espacio radiofónico sobre la política europea de cohesión. Se ha aprobado el Plan de Acción Europeo para la Economía Social hasta 2030, que impulsan este tipo de empresas, impulsando medidas para la visualización y el conocimiento de las empresas de economía social, acciones de recualificación y de formación de sus trabajadores. En el periodo en el que todavía estamos, de fondo hasta 2023, claramente en los programas operativos, tanto de las comunidades autónomas, y en eso Andalucía es un ejemplo, como en los programas operativos a nivel nacional, hay líneas de intervención específicas. Como se está negociando el futuro del Fondo Social Europeo hasta 2029, hay un objetivo específico que va a impulsar y apoyar la economía social. Isabel Rueda, coordinadora del Área de Fondos Europeos de la Confederación Empresarial Española de Economía Social, CEPES. Europa en Casa, un proyecto de comunicación coordinado por EMARTV, con la financiación de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea.